La lluvia fría empapa el terreno de fuego. Buenas noches queridos incondicionales, con vosotros Guillermo. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Hacemos un partido de exhibición. Serán hoy los complicados. Ambos equipos ocupan sus posiciones y suena el silbato inicial. Gracias por ver el video. Una falta clara. Consigue escaparse. Ha caído en el fuera de fuego. ¿Será capaz de llegar? Gracias. ¡Gracias! 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 Consigue escaparse. No importa que fuera del área. ¡Cabejazo! ¡Saca de banda! Ha habido una sustitución. ¡Saca de banda! El final de un partido al que no le ha faltado la emoción. Consigue la victoria con un gol crucial. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. Ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes. Les saluda Guillermo Reiler. Hoy hemos contado con la colaboración de Javier Fernández. Gracias, Javier. Gracias a ti, Guillermo. Saludos a todos los aficionados. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!